Después de habernos lavado las manos, desinfectamos la zona a funcionar con un algodón y alcohol. Si el algodón queda sucio, recomendamos volver a desinfectar la zona con uno nuevo. Para instalar el catéter, hacemos un pliegue e insertamos la aguja en 45 grados con un movimiento rápido y seguro. Luego, con una mano afirmamos el extremo de color y con la otra retiramos la parte blanca hasta el tope. Para luego desconectarla completamente. Ahora, fijamos el catéter en ambas aletitas con dos telas. Protegemos el sitio de inserción con una tela transparente, impermeable y estéril. Nos aseguramos de que en el otro extremo del catéter, ambas entradas tengan puestos sus tapones para administrar de manera segura los medicamentos. Para finalizar, cubrimos con una tela adhesiva. Para que quede más firme. Ya escribimos en ella la fecha de instalación y día subcutánea. Así todo personal de salud sabrá que está ubicado bajo la piel y no dentro de una vena.